Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de La Blue Combi. Podemos ver que ellos tienen 145.000 suscriptores. Y ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlos muchísimo más y también voy a activar la campanita de notificaciones. Y por la parte de acá abajo también están apareciendo todos sus videos más recientes. Y entre sus videos más recientes, tenemos el primero que se llama Así es el lugar más caluroso del mundo, que fue subido hace 3 días, que tiene 19.009 vistas. El segundo se llama Qué no hacer en Universal Studios, que fue subido hace 2 semanas, que tiene 45.054 vistas. Y el tercero se llama Así viven los venezolanos en Estados Unidos, que fue subido hace 3 semanas, que tiene 48.080 vistas. Podemos ver que tienen visualizaciones muy muy buenas, suben videos cada semana. Se nota que a ellos les gusta muchísimo hacer este tipo de contenido y sobre todo se nota que cada uno de sus suscritos nos los apoyan demasiado. También me gustaría decirles que ellos se ven unas personas súper alegres y divertidas. Y espero que ustedes siempre los sigan apoyando muchísimo más. Y también por acá en este canal, cada uno de ustedes puede encontrar los mejores blogs, las mejores comparaciones y diversión que sé que no querrán perderse. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Sochable. Y esta página es totalmente pública. Aquí nos muestra las estadísticas del canal y el estimado cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Y ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que el canal de la Blue Combi tiene 154 videos subidos, 145.000 suscriptores, más de 18 millones de vistas totales en todos sus videos, su país es Estados Unidos, su tipo de canal es personas y su canal fue creado el 12 de mayo del año 2012. Por este cuadrito acá, dice que está en el puesto número 1962 en el ranking de su país Estados Unidos. Y por último, este cuadrito acá abajo dice que han tenido 981.430 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 13%. Espero que sus vistas sigan subiendo muchísimo más rápido, que ustedes siempre los sigan apoyando muchísimo más y que sobre todo YouTube también los sigue recomendando a ellos a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ellos pueden estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Y ya que sabemos todo esto, ahora sí podemos ver un estimado de lo que podrían estar ganando ellos al mes. Y antes de sacar este cálculo, les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, le den like a este video y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios sobre a qué trayectoria a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Ahora sacamos la calculadora y la colocamos por este lado. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que no están apareciendo en este cuadrito de acá, que vendrían siendo 981.430. Ahora esto que está por acá, hay que dividirlo entre mil. ¿Por qué entre mil? Porque YouTube paga por cada mil visualizaciones. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le voy a dejar en igual. Y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por su CPM. Por lo tanto, hablar de su CPM, hay que tomar en cuenta de qué países las personas le estén viendo a ellos, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le estén ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que suben, su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ellos podrían estar ganando al mes, que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá, que sería... 1.472 dólares. Ahora, si queremos saber cuánto han estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí, por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos, que vendrían siendo 18.562.710. Ahora, esto que está por acá, hay que dividirlo entre mil. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos, igual nuevamente. Y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por sus CPM, que como dije hace un momento, podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ellos pudieron haber estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube, que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá, que sería... 27.844 dólares. Realmente son un montón de unas cantidades súper, súper buenas. Espero que a ellos siempre les siga yendo excelente en todo lo que ellos se propongan hacer. Y también espero que ustedes siempre lo sigan apoyando muchísimo más con cada video que ellos nos vayan compartiendo por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que los que realmente saben cuál su CPM y cuánto están ganando son los dueños del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de Sochable y nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!